Y el jefe de jefes de la banda grupera Jesús Soltero Y a todos nuestros amigos de México y los Estados Unidos Les deseamos lo mejor y los invitamos para que en los siguientes minutos Nos acompañen a otra descarga grupera de este programa Y hoy tenemos el especialista para bailar la música norteña Amigos, pero antes de empezar a bailar Vamos a este lugar donde nuestro invitado nos va a mostrar parte de sus reconocimientos Ya estamos con Soltero Mis amigos, entrando a la oficina de José Luis Gómez, de los hermanos Gómez Le dije, oye, hay un telescopio para ver las estrellas Bueno, pero las estrellas están aquí cubiertas en las paredes En la entrada de mi querido amigo José Luis Gómez Y oye, antes de saludarte aquí, de entrar a tu oficina Mira, tenemos también a un actor del cine, de las películas de vaqueros, de los Cowboys John Wayne Pues me gusta mucho la pintura Me gusta mucho, desde chiquito Mira el caballo este que tengo aquí de madera Siempre me gusta mucho el montar a caballo El caballo, el caballo, aquí está el caballo Y si te gusta, pues un caballo Sí, un caballo relinchando, un caballo parado de patas De patas, sí Este es el detrás de tu oficina Bueno, que nos siga la cámara, vamos a entrar aquí en esa oficina Donde hay trofeos, donde hay Todo esto se ganó en premios En estaciones de radio Se ganó en premios, que los globos de oro Que la no sé qué dio Sí, pues estos son trofeos de hace algunos años Pero también tengo recientes trofeos Y justamente el mes que entra el gobierno de Estado de Nuevo León Nos ofreció también un trofeo Sí, pero los importantes Bueno, pues tengo del millón de dólares Tengo de... Esto no es todo lo que tenemos No, no, yo sé Oye, pero está muy oscuro Aquí, préndele, préndele Véngase, síganlo en la cámara Estamos entrando a la oficina de José Luis Gómez Y aquí está el rey del rock El rey del rock Elvis Prende Con ustedes, aquí lo tenemos Y luego tenemos ahí A Elvis Prende Oye, pues él es un admirador de Elvis Prende Y luego por otro lado Pues tenemos a José Luis Gómez El show internacional Elvis Prende Y una vez más Rocky II Pedro Infante Denise, mi sobrina Sobrina Miren, por eso José Luis Gómez decía Que en cada parte donde iban Tenía una novia Así era el galán El que tenemos ahí Allá arriba Antes era el galán Ahora soy el galón Venga, venga, venga Con permiso Aquí está Elvis Prende Vamos a... Con permiso Y entramos a la oficina De este exitoso Cantante, bailarín, compositor Y Elvis Prende Y una vez más aquí Para nuestros amigos Que ven este programa En México y los Estados Unidos Y quiero enseñarte esto Que tapete tan espectacular Sí, a ver Bueno, esta es parte de la oficina Pero en la casa de ustedes También tengo infinidad De este tipo de tapetes Le quería enseñar Le quería enseñar esto Donde está el señor Pedro y Arena No, no, no Allá la cámara La cámara, la cámara Tú narra, tú narra ahí Pedro y Arena Churo Rodríguez Juan Salazar El señor Mundo Miranda Víctor y Fina Aquí está Poncho López Este... Homero Prado Mario Saucedo Alfredo Lorbe Y Juan Montoya Justamente de ellos Voy a sacar un CD De todas las canciones De la época de oro Del recuerdo Del recuerdo Sí, muy bien Ahí está en la pantalla Lo están viendo mis amigos Televidentes Señores, señores Estamos en la oficina De José Luis Gómez Vamos a regresar En un momentito Y ya llega Paul Lurías Y su máquina norteña Puro Chihuahua Ahí les va la primera Pedida y dada Videos, canciones Imitaciones Baile Todo es José Luis Gómez Que lo tenemos aquí En la pantalla De ese programa Internacional Para todos ustedes Lo han visto aquí Lo han visto cantar En el homenaje Que le... Bueno, para el Million Dollar En Los Ángeles Aquí lo tenemos a él Pero también Mostrándonos su oficina Sus pinturas Sus artistas favoritos ¿Cuáles son sus...? También Porque también tú tienes Tus ídolos, ¿no? Pero vamos a ver una pintura Esa pintura Platícanos de eso Para nuestros amigos De la televisión En exclusiva Estamos mostrándoles a ustedes No a Marlene Murdoch Que está ahí con varios No, no, no Aquí A ver, platícanos de esto Platícanos de esta Es un cuadro muy hermoso Que me encanta Porque está la señora María Félix Pedro Infante Pedro Lindares A ver, pero vamos a señalarles Porque la gente Ella es María Félix Y luego tenemos a Pedro Infante Pedro Armendariz Aquí está Cantinflas Cantinflas Tintán Tintán Capulina Y Javier Solís Fíjense bien Javier Solís Capulina Tintán Mario Borrano Cantinflas Pedro Armendariz Pedro Infante María Félix Síguele El Flaco de Oro Agustín Lara Don Joaquín Pardavé Don Jorge Negrete Jorge Negrete Que fue esposo de María Félix Resortes Tintán Tintán Machita Como no Resortín El Indio Fernández Y el Santo El Indio Fernández Que en paz descanse El Santo Que en paz descanse También Pedro Armendariz Que ya se fue María Félix Que ya se fue Pedro Infante Que ya se fue Oye, pues casi la mitad De los que estaban Pues sí Grandes ídolos Y por acá Pues grandes amigos También Don Martín Urieta Ya ¿Cómo canta Martín Urieta? Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Ahí lo tenemos Pero A ver, espera, espera Una caricatura Que me hizo Ricardo González Cepillín ¿Cuál? Esa Esa Que estamos viendo Ahí en la pantalla Porque le gusta Dibujar a Cepillín Y este es el programa De la familia Y hoy tenemos A un gran bailador Y por supuesto Gran imitador Y cantante Es José Luis Gómez Que está aquí Con nosotros Vamos a verlo bailar Amigos Estamos con un artista Que convivió Con muchos famosos Y más adelante Nos cuenta Algo de la tigresa Pero por lo pronto Que nos siga bailando Pero aquí estamos Con este amigo Que pues realmente Nos metimos Hasta la cocina Para conocer Más De toda la historia Después de ver Esa pintura Y ahora mira Ver aquí el million dollar Aquí, aquí Este es el million dollar De Los Ángeles Las colas Este es el teatro Más famoso De Estados Unidos Que dio la cabida A toda la onda Grupera En Bueno En las grandes caravanas Después del million dollar Iban A varias partes De Estados Unidos Traemos un avión especial El señor Alunco El contrato Un avión especial Para todos los artistas Como Nelson Air Leo Dan Yolanda del Río Vicente Fernández Lorenzo Monteclaro Toda la gente que iban Allí donde empezaron Los buquis Empezaron los muecas Los yones Los predis Todos ellos Bueno ya Ahora tenemos aquí Varios cartelones Del teatro Blanquita De la Ciudad de México Donde Bueno Sonia López La del ladrón En aquel entonces Que traía fuerte Esa canción Las hermanas Núñez ¿Te acuerdas? Sí, como no Sonia López Chelo y Jenny María Elisa Landín Los Panchos José Luis Gómez Ya aquí No hermano Gómez José Luis Gómez Después acá Eric Victorino Y María Elisa Landín Sí Victorino Que en paz descanse Mira ahí tenemos Eso De los De los Gómez O sea De las páginas Completas de los periódicos Exactamente Es un programa de México Más encuentro De la Ciudad de México Y acá Gloria Y José Luis Muy pequeños Sí Aquí Mi papá nos compraba La ropa En el otro lado Porque quería que fuéramos Artistas Y ahí estamos Mi hermanita y yo Así empezamos Muy bien Ahora Vicente Fernández La fotografía Comentada Después de que estabas Invitando Yo ya me la sé A Vicente Fernández Fue y te agarró Ahí Que dijo Vente para acá Oye mijo Verdaderamente Yo Este Yo le empezaba a imitar Y decía yo Este Me da mucho gusto De estar aquí Con todos ustedes Y como decía mi tata En esta buena vida Hay que tener una buena mula Y algo así Que decía yo Y le dio mucho Le hizo mucha gracia Y fue cuando me levantó Te levantó en brazos Ahí está Esa fotografía Ahora vemos fotografías Aquí de diferentes Ya cuando nos daban Tus hermanas Que empezaron a Bueno Aquí ha habido como unos Fáciles 30 o 40 grupos De otras chicas Que ya no fueron mis hermanos Después yo ya Cambié el show De norteño Me fui a Cancún Acapulco A lugares así Donde ya hacía Canciones rock Hacía Boogie Boogie Muchas cosas Bueno Ahora Pero esta es una de las fotos Originales El show de los hermanos Gómez En la carga del diablo ¿Verdad? Ahora vemos allá Más fotos Más colas De los Claro Hermanos Gómez En el Milón Dólar Por acá Chabelo Lucho Navarro Imelda Miller Sonia La Única Eso es en el Teatro Lanquita Acá darán homenaje A los hermanos Gómez En Guadalupe Nuevo León Y pues Como tú ves aquí Vemos una serie Una serie De fotografías Que estamos viendo En este programa Para todos nuestros amigos Que nos acompañan Que ya se va Y que siga la energía Con José Luis Gómez Desde ese lugar Donde está recordando Aquellos viejos tiempos A los hermanos Gómez Gómez Jóvenes artistas En su gira por Sudamérica En Venezuela Sufrieron el golpe Ah Cuéntanos Dice Alcanzaron la fama rápidamente A ver Cuéntanos Cuéntanos de eso Como que embrujado Esta fue una vez Que todo nos salía mal Entonces nosotros Este Pues Mucha gente no cree En las malas vibras Y en eso Y nosotros nos empezamos A fijar Que había mucha envidia De Dentro de los mismos compañeros Y todo Y pues Los camerinos Quien quería Querían abarcar Luego el mejor camerino Y empezó Una serie de cosas De envidia De artistas Que Nosotros la verdad Tuvimos que ir con una señora Porque ya no nos salía Nada bien En una parte De la vida De los hermanos Gómez O sea Estuvieron a punto De ser embrujados Cuéntanos algo Ahí para los embrujados No Pues Ahí viene Ya Ya se están viendo Cosas que A mi me han pasado Una vez veníamos De Galeana Y me salió un humo Un humo así Como una señora Me van a decir A lo mejor A esto andaba bien Que se fumó Pero En otra ocasión En Morelia Michoacán Unas manos así Con sangre En un hotel Donde llegamos Estaban las potranquitas Del norte Y ellas inmediatamente Se fueron Y nosotros nos quedamos A trabajar Ahí estaba Johnny Laburiel Porque Las manos Estás de cuenta Que las plasmaron Viste un fantasma ¿No sería Johnny Laburiel? No No Yo le cometí Digo No Yo no fui No Te quiero Te quiero platicar Porque hay gente Que si ve cosas raras Y hay gente Que tiene El don de ver Entonces A ti si te ha tocado Ver cosas extrañas Bueno Esas manos Que dices Con sangre Las vimos Varios O sea No nomás las vi yo Las potranquitas Johnny Laburiel En los cuartos De nosotros Como que algún Yo dije Algún curioso Que se metió Aquí a poner Pintura Pero no Checamos Taquimos la judicial Y todo Y era sangre Era sangre ¿Qué más te ha tocado En tu carrera De cosas extrañas Ahora hablando De embrujados Que los querían embrujar Ustedes Cuando estaban Mero arriba Pues no Muchas cosas La verdad Nosotros sabemos Ya quienes son De las más grandes Que visitan mucho Allá la petaca ¿Te han hecho una limpia? Sí Sí ¿Qué sientes Después de la limpia? Me siento perfectamente ¿Te han barrido Con pirul? Sí Sí, cómo no ¿Para qué digo que no? En brazas ¿Qué más te echan? O sea ¿Con humito? De muchas maneras Ponen una rueda Y te meten en el medio Y te empiezas O a lo mejor Es la misma Este Sensación Sí, bueno ¿Esas limpias Te las han hecho En la petaca? ¿La tierra Donde hay muchos Que limpian Y se dedican a eso Aquí en la región De Linares? No Allá por allá Por Veracruz Todavía más Más fuerte Por allá En Cacac ¿Cómo se llama? Cacamá ¿Cómo? Catemaco Y yo tampoco Podría decir Y entonces Desde ahí Fíjate que Nosotros Nos empezó a ir muy mal Mal y mal Y ya posteriormente Volvimos a agarrar el paso Tú sabes Una depresión tremenda Que no querías Ay, se casaron mis hermanas Yo ahora qué voy a hacer Y pues no Metí a otras chicas Y yo siempre estaba vigente Y aquí llega La máquina musical norteña Los Rieleros Con Voy a llorar por ti Puro chihuahuita Y José Luis Gómez Aparte de imitar Y bailar La cantada También le sale bien Vean esto ¿Y qué pensaste tú? Tiene que estar sufriendo ¿Y qué pensaste tú? Eso sí Nuestro artista Es muy platicador Cuéntanos Para nuestros amigos De la televisión Ustedes que están viendo esto Escuchen Dentro del ambiente ¿Tú conoces a alguien Que practique esto? Que tenga Algo que ver Con limpias brujerías O en alguna ocasión A ti te Te dijeron algo Que compartieras Algo de eso No, pues yo conozco Muchos artistas Tú lo sabes Que nosotros Tengo la oportunidad De estar en muchas partes Y pues una de ellas A lo mejor Después me manda a embrujar Pero la señora Irma Serrano ¿Y doña Irma Serrano? ¿Qué pasó con doña Irma Serrano? No, pues ella Verdaderamente Sí le pega mucho A ese tipo de cosas Todo el mundo lo sabe Y justamente en el Teatro Blanquita No llegaba gente Y no llegaba gente Y estaba la señora Carmen Salinas También ahí presentándose Entonces dijimos Se me hace que algo pasa aquí Alguien echó algo Porque no viene la gente aquí Y cuentan por ahí Que fue la señora Irma Serrano Que le echó algo A la señora Carmen Salinas Por ahí Porque no fuera gente ¿Tú fuiste testigo? ¿Tú sabes de eso? Claro que sí ¿Te contó algo La señora Salinas? Yo estaba trabajando ahí Entonces te dijo Carmen Salinas Me platicó mi madrina Carmen Salinas La señora es bruja Bueno, Carmen Salinas Dijo que Irma era bruja Sí ¿Y luego qué pasa? Siempre lo ha dicho Lo que pasa A la mujer me estoy metiendo A la mujer pero me vale Eso fue lo que pasó O sea, dijo esta señora es bruja Algo está pasando ¿Por qué no viene la gente aquí? Y sí nos comentó Que la señora Irma Pues era bruja Bueno, a lo mejor Practica alguna cosa Pero que sea bruja, bruja Pues así se dice A lo mejor sí practica alguna cosa Pero pues esas cosas Es de brujería, ¿no? De hecho por ahí cuenta Que tiene un diablo en su casa Y cosas de eso ¿Entiendes? Que de hecho ha salido en revista Chuyo ¿Tú no has ido ahí? ¿Casa no conoces? Pues me voy a meter a lo hondo Si conozco He estado en la casa de ayer En una ocasión Y como he estado En casa de José José He estado en casa de Jaime Moreno En casa del señor presidente Fernández Nosotros tenemos Una trayectoria inmensa Bueno Volvemos con lo de la brujería Volvemos con lo de la señora Irma Serrano Pero la señora Irma Serrano Tiene su forma de ser Es una señora que tiene una personalidad Una personalidad Un diablo en su casa Por eso te digo De madera Y por eso es el Bueno Yo decía Oye, ¿cómo es el diablo? Pues es uno Es como Sea como nosotros La chista grandota El diablo de madera Ahí no tiene la mera entrada La entrada de su casa Tiene un diablo Así es Este Y esas cosas Pues yo tengo Tú entras a mi casa Y yo tengo un cristo Topas con un cristo De hecho Una casa justamente de Guadalupe Yo la compré Porque tenía un coco Que pegaba un cristo Y no me interesaba tanto la casa Me gustaba como se miraba Y por eso la compré Esa casa La purísima Y pasábamos nosotros A pasear Para caminar Mi esposa y yo Y vi el cristo Entonces pues yo soy Yo soy católico Pero si llegas tú Y ves un diablo Pues quiere decir que ¿Cómo se dice? No ando borracho Entonces estoy viendo Yo vi ese diablo Bueno Pues No, no Y lo dijo Carmen Salinas Y no iba gente al teatro Tú lo estás diciendo Lo dijo mi marina Carmen Salinas Entonces Esas cosas son las que Por eso dice De los embrujados Por eso dice De las limpias Pero mira Aquí hay otras cosas Pero antes de eso Vamos a cambiar Vamos a cambiar el tema Cuéntate un chistecito Para que se olviden de la brujería Ah pues mira Estaba un maricón Llegó una estética Aquí me pone riso Y acá permanente Y lo del medio Destrózamelo si puedes Ay papá Y los realeros La máquina musical norteña Nos dispara otro éxito Dime quién es Allí la gente está feliz Allí a la cámara A la cámara Improvisa Tienes miles y miles No pues El gobierno está un pelado Digo vieja Te traje mariachi ¿Cuál te gusta? Y salió la vieja Por el balcón Digo me gusta el guitarrón Tú vete mucho a la fregada Es lo que te digo No puede ser No puede ser Yo hoy limito Ajaja Raza Y el baile se celebraba Con un gran bumbi Con el medio Cuando llegaron las hijas De los berricones Del pueblo De un baldomero ¿Cómo le va? Infinidad De chichas Oye cuñao Oye cuñao Quiero hablar con usted Dígame mi amigo Quiero andar con su hija Y ya vi usted a mi esposa Pues ya la vi Pero me sigue gustando más su hija Ajaja No Oye A ver Estamos hablando De los Que hacían Comnicidad norteña Lalo González El piporro Que ya se nos fue Ya se nos adelantó Chichas Que ya se nos fue también Chelelo Que en paz descanse Ustedes lo conocen Yo tenía una chiva flanca Y por eso la maté La vendí a 14 pesos Lo demás Me lo tragué Me, 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 me Chelelo Bueno Para que lo identifique En la que En los El teleauditorio Chelelo Así En las películas Era Patiño Ahí de Pues casi La mayoría de los cantantes Tony Aguilar Principalmente Chelelo Chichas ¿Cuál era su Su magia Esa Del norteño Sus ojos Lleva los ojos Y aparte Pues un señorón Es un cómico Este Muy original El mión Este ¿No te acuerdas del mión? Arriba del cerro Mataron a un hombre De esos que en las noches Se salen a mear Arriba del cerro Mataron a un hombre De esos que en las noches Se salen a mear ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada Lo iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada Lo iban a matar ¿Qué les parece? Bien amigos, pues aquí ya saliendo de la oficina de José Luis Gómez Así como entramos Ya con esta me despido Yo no soy compositor Pero traje este corrido Se lo compuse a un señor Él es grande de los grandes Él es puro corazón Bueno, ya nos platicó Te vas a meter en un problema con el comentario que hiciste de Irma Serrano Pero yo no dije nada, tú le hiciste No, la señora Carmen Salinas, mi madrina Saludos para ellas, donde quiera que estén Sí, y desde aquí mis amigos, desde esta oficina Muchísimas gracias por habernos acompañado Con José Luis Gómez, gracias por acompañarnos Si quieren ustedes, ya saben Dónde encontrar a los Gómez Entren a la página de jesussoltero.com Donde quiera que nos den Un saludo para todos nuestros amigos de México y de los Estados Unidos Y José Luis, despídete, despídete De alguna manera De una manera muy importante, gracias Chuy Soltero El único hombre que le ha dado la importancia A la gente Como muchos grandes Lorenzo Monteclaro, Héctor Montemayor Mucha gente que la gente cree que ya no trabaja Pues si trabajamos, andamos en diferentes partes de la República Mexicana Pero tú siempre nos invitas Eres la única persona que se fija en los artistas que hemos tenido ¿Qué? Pero si tú eres muy grande O sea, yo no tengo que hacer nada, tú eres muy grande Muchísimas gracias Nuestros amigos lo van a hacer allá en la televisión Gracias, muy amables, que Dios los bendiga No, despídete cantando, andale cualquier cosa Chaparrita y lutadita Dime quién se te murió Si se te murió tu amante De esta manera, tú canta, tú canta, yo me despido Señoras y señores Muchísimas gracias por haberse acompañado en este programa de televisión La Energía Grupera Para todos nuestros amigos de México y los Estados Unidos Y ya fue todo de esta descarga de baile y música norteña al estilo Chihuahua Esto se termina por el momento Muchísimas gracias por habernos acompañado Jesús Soltero y Wendy Marisol Pero recuerden que tiene una cita con nosotros en el que sigue Y tú, ¿cuánta energía tienes? Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo